El mes de agosto trajo un aumento considerable de migrantes que procedente de Venezuela, Cuba y Nicaragua cruzaron por la frontera de México hacia Estados Unidos. Para el mes de agosto, los funcionarios de la patrulla fronteriza dieron con 157.921 inmigrantes, lo que significa un aumento del 2,2% en la cantidad de encuentros únicos comparado con el mes anterior. Al menos 55.333 de esos encuentros únicos fueron con inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba o Nicaragua, lo que resulta en un 35% de todas las personas que llegan por primera vez, una cifra que aumentó en un 175% con respecto a la misma fecha del 2021. La cifra de cubanos que llegan por las fronteras terrestres y marítimas a Estados Unidos superó desde julio a los mayores éxodo desde la isla en 1980 y 1994, según cifras de protección de fronteras. Sin embargo, el flujo de inmigrantes procedentes de México y el conocido Triángulo Norte de Centroamérica cayó por tercera ocasión desde junio pasado. La entidad gubernamental lo achaca al desarrollo de su plan integral para lograr una inmigración ordenada y segura, enfocada en combatir el contrabando humano y de estupefacientes, la asociación de entidades en los principales países emisores y reducir la tensión en la frontera, entre otros. Al menos 73.153 personas fueron procesadas para la expulsión bajo el título 42, una medida de protección contra las enfermedades en Estados Unidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.